Bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva Conde. Y también le saluda Bárbara Bermudo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Hoy comenzamos con dos ataques sangrientos que fueron captados en video. Así es, uno de ellos, le contamos, ocurrió en Brasil, el otro fue en Perú, así que vamos a pasar en vivo con Natalia Cruz, ella tiene las imágenes. Y las cámaras estuvieron presentes para captar las impactantes imágenes de un explosivo robo, también un violento atentado y el acto de locura de un hombre fuera de sitio. ...y les son que los médicos detectaron niveles excesivos de licor en su sangre. Recuerda que esta y otras impactantes imágenes puede verlas nuevamente en uvideos.com. Bueno, vamos a pasar a otras noticias. Dos niños de 11 y 10 años respectivamente enfrentan cargos por planear la violación y también asesinato de una compañerita de clases. Vamos en vivo ahora con Yuli Ferrer. Bueno, sigue en pie la cacería humana en California para tratar de detener al sospechoso de secuestrar por varias horas a una niña de apenas 10 años que apareció. De repente en un centro comercial, los operativos ya dejan un detenido y vamos con Salvador Durán y nos cuenta qué está pasando. Bueno, mientras tanto aumenta de manera alarmante la cifra de niños de edad escolar. Una terapia alternativa utilizada tradicionalmente para desintoxicar el cuerpo está en fase de estudio para tratar a personas con problemas. Hoy nos acompaña el doctor Juan Pera para contarnos más. Así es, Pamela, y es una terapia. Información para tener en cuenta. Avances médicos. Le contamos que el presidente Barack Obama dio a conocer... Bueno, y llegó el momento de saber las novedades en el mundo de la farándula. Bueno, le contamos que hoy salió a la venta el libro autobiográfico de Juanes. Y Tony Dandráez habló con el cantautor colombiano en la ciudad de Miami y esto fue lo que le dijo. Veamos. Bueno, le deseamos todo el éxito como siempre. Un hombre luchador y bueno, saliendo delante de todos los obstáculos y aquí los vemos pues ahora pues con esta nueva faceta. Así que nos encanta y le asustamos a los fanáticos que puedan pues conocer un poquito más. Dice que hay fotos extraordinarias nunca antes vistas, así que van a ver las diferentes facetas, ¿no? Es un día muy, pero muy especial para Olga Tañón y es que finalmente su esposo, Billy Desisar, se convirtió en el padre ya legal de su hija, Gabriela. Así es, es un día muy importante para ella de estar muy contenta y nuestra reportera Sheila Ríos estuvo en la corte en Tampa y nos cuenta qué pasó por allá con toda la familia. Adelante, Sheila. En vísperas de Año Nuevo, una joven madre permitió que su hija de solo tres añitos de edad se fuera de paseo con su expareja y cuando debían regresar, ninguno de los dos apareció. Desde Las Vegas, Marta Saldaña tiene los detalles de este caso, Descarrador. Veamos. California, Arizona o hasta Utah. Por eso piden a quien tenga cualquier tipo de información que se comunique de inmediato con la policía, pues quien lo ayude o no le denuncie, estaría incurriendo también un serio delito. Qué lamentable caso, ojalá que se resuelve de manera positiva, ¿no? Por el bien de esta bebé. Así es, ojalá así sea. Bueno, camino de tema, mañana ya el Estadio Azteca será testigo del clásico joven del fútbol mexicano. Así que todos están a la expectativa de este encuentro. Sin duda, y nuestra querida Antonieta Collins se encuentra aquí para hablar. Cinco hispanas entablaron una demanda contra el Departamento de Policía de Nueva York porque no les proporcionó un intérprete. Ellas no hablan inglés y alegan que fueron víctimas de violencia doméstica, pero la falta de comunicación impidió que se hiciera justicia y por el contrario... Bueno, abogados de este caso alegan que la falta de intérpretes afecta a toda la población ya que se han dado casos donde los testigos no se han podido comunicar en la corte y personas han dejado de recibir recursos, por lo que consideran importante que las agencias se aseguren de que sus empleados estén cumpliendo con la ley. Sí, porque es música de los ochenta. A mí me gustaría bailar, la pongan a bailar al ritmo de fútbol o algo así. Bye.